Este nació el 10 de diciembre del 68, me parece que me está mintiendo. Bueno, pero debutó en el cine, en la cinta cinematográfica, en 1996, El Mundo Contra Mí. ¡Ah, sí! Si sos plumífero, ¿qué querés que te diga? Pero le dije, el año que viene se cumplen 20 años, y como dice Carlos Gardel, que 20 años no es nada, que febrir la mirada, lo voy a saludar. El domingo pasado lloró como... Y el miércoles, el día de mi cumpleaños, me llama y me dice, che, mañana te invito a una sidra del Valle, una sidra independiente. ¡Señor Alejandro Gansé, buen día! ¿Cómo le va? A mí lo que propongo realmente es hacer una estadística de tu programa, porque cada vez que me llamás, y cada vez que no vas como culo de fútbol, cada vez que pierdes arriba me llamás, cuando ganás no me llamás nunca. Y alguna vez... ¿sabés por qué no lo llamo? Porque no ganan nunca. Pobre, vos, estás hablando con el actual campeón de la Copa de Ciudadanos. Por poco tiempo, hasta el miércoles, pero bueno. ¿Por qué? ¿Se van? ¿Se van? No, 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 les vamos a dar vueltas, vos tranquilos. Sí, a Gallardo lo van a dar vueltas. Vos tranquilos, te lo vamos a dar vueltas. Bueno, escúcheme, señor Alejandro Gansé. ¿Cómo le va? ¿Todo bien usted? Bien, ¿qué sé? Me acabo de levantar especialmente para hablar con usted. Mejor que es tan de cosas que no suelo hacer en mi vida, pero especialmente para charlar con usted, porque es un amigo al que dijeron mucho. Escúcheme, perdón, ¿qué estuvo? ¿Grabando anoche? No, no, un reencuentro con amigos que hacía mucho que no me veía. Y que me venían invitando hacía mucho tiempo, y siempre por distintos motivos no podía ir, así que bueno, anoche pude ir, y la verdad que la pasamos bien a gente a la cual tengo un recuerdo muy grande, y hacía mucho tiempo que no me veía. ¿Y cómo es dormir en la cucha del perro? Me estoy morando, es grande, por suerte es grande. Por suerte no tengo perro grande, así que es grande. Y digo yo, ¿los mellis están durmiendo? Obviamente, acá están todos durmiendo. Están botinados en la habitación de mi hija más grande hablando. Están todos durmiendo. Esa hija grande que cuando yo te llamaba, cuando estaba en Córdoba, que yo no iba tan seguido a Buenos Aires, le digo, che, Ale, porque siempre nos encontramos con Alejandro Gansé en el Alto Palermo Shopping, y íbamos a tomar un café en el piso de arriba, en Havana. Exactamente. Entonces me decían, no, esperá que la estoy llevando a la nena a catecismo. No, la tengo que llevar al colegio. Y bueno, son esas cosas, porque hay mucho trasnochado, o que se le hizo tarde, que se le hizo de noche, que dicen que la profesión de periodista o de actor o de actriz anda en un ambiente muy raro. Y yo siempre rescato esto, porque este señor, que tiene la misma cara de hace 20 años que nos conocemos. Che, Ale, el año que viene, en serio, negro, el año que viene son 20 años de cuando hicimos el avance premier de la película Plaza de Alma en la falda. Vamos a hablar con Fernando Díaz y vamos a organizar algo. Ver a Fowlwin también. Ver a Fowlwin con todos los chicos, sí, sí. Bueno. Mal no estaría. Sí, hablando de todo esto, volviendo un poquito a la familia, porque es una linda cuestión de decir que un actor, más allá de Plaza de Almas, el aura, no muerto, Plaza de Almas para mí fue la ópera prima de Alejandro García, porque tuvo que aprender a laburar de... No, pero en serio, te estoy diciendo porque tuviste que hacer con los aerosoles, hacer los dibujos, tuviste que aprender o no. Sí, 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 tomé clase con Fernando, que era el chico que lo hacía, digamos, un chico que laburaba seis meses acá y seis meses en Europa, y en ese momento era uno de los pocos que había en el país que lo hacía. Después empezaron a aparecer algunos chicos que lo hacían. De hecho, colaboré con parte de la pintura del decorado de lo que era el departamento de Marcelo, que tenía las paredes decoradas con ese... Por eso, más allá de laburar de actor, tuviste que laburar para aprender a hacer ese oficio tan lindo y tan ilógico, ¿no? Que vos decís, agitando un par de aerosoles de pintura podés hacer una pintura espectacular, ¿no? Parece que es un juego de palabras. Y después tuviste que laburar... Ahora, lindo el hotel que te mataron, ¿eh? En la película, déjate de... No, pero esto es... Y la escena esa de la escalera, te juro, Ale, te juro... Mirá, mirá que yo ya estoy viejo, estoy curtido, pero cada vez que veo Plaza de Alma, la escena esa de bajar la escalera, esa de madera, es terrible. Es un plano-secuencia que dura... Y aparte, bueno, la diferencia que hay con hoy, ¿no? Digamos, porque en esa época todavía se filmaba con filmico. Sí. Tenía que hacer que la película, digamos, la cinta de la película, o sea, calzara justo en el tiempo, hubiera un plano-secuencia sin corte ninguno, desde que Vera bajaba la escalera. No, miembros, desde que el personaje estaba esperando hasta que Vera bajaba por la escalera, era todo un plano-secuencia. O sea, la cinta no era como hoy que es digital, que podés, digamos, seguir grabando y grabando y grabando sin parar. Y había que cuidar la película. ¿Cuánto dura la escena esa, Ale? Como seis minutos, si mal no me acuerdo. Y son los seis minutos más terribles que tuviste en tu vida, ¿no? O sea que después nos hablamos mucho, yo me hice muy amigo de Abel Peñalba, que era el director de fotografía y decía a la cámara, que ahora está viendo en Alemania, y él decía que llegaba un momento que les costaba, porque esas cámaras en particular pesaban mucho. Y él tenía que acompañar todos los movimientos. Estaba, digamos, prácticamente primero se practicó como una coreografía. Los movimientos y todo, y después se le puso a la parte actual, que era complicada porque, bueno, nada... ¿Y esa bajada de escalera por qué era? Era porque el personaje de Vera le estaban realizando un aborto, digamos, como en un lugar clandestino donde se hacían abortos, y bueno, era la casa de la partera, y ahí se estaba realizando el aborto. Y para el año 96, para ese año era muy jodido hacer esa escena. Y además era bastante... Está contado bastante real, porque también era la escena, no sé si está verdad, que con la enfermera limpiando el instrumental todo manchado de sangre, la puerta era como... No, era terrible. La verdad es sencillamente bueno. Y uno... Es más, vos sabés que ahora que me lo decís, si me acuerdo, que el día de... uno en China que se descompuso con esa escena en la sala, durante el abortar la proyección. Me parece que sí. Me parece que sí. Y en la falda fue muy... muy choqueante, porque obviamente que era un pueblo de 6.000 habitantes, sí, 6.000 en ese momento, ver esa escena en el marco del primer festival del cine argentino en la ciudad de la falda, ¿no? Gracias a la iniciativa de quien era en ese momento el intendente Luis Emilio Simen, mi amigo Luisito. Y la verdad, sinceramente, eran... Y bueno, Negro, el año que viene... Con esa escena en particular pasó algo que pasó también en varios lugares, en el festival de Máportal, en el festival de... en otras semanas del interior que se hicieron en Salta, en La Pampa, que cuando a la salida nosotros presentábamos la película, después solamente en la... Pero no nos quedábamos, porque ya la habíamos visto con un de veces, pero después volvíamos a la salida para charlar con la gente. Y esa escena en particular funcionaba como una especie de catarsis para un montón de gente que se te acercaba y que te decía yo conozco una chica o a mi nieta o a mi hija que se quedaba en el control de que conocían a alguien y que le había pasado algo similar. Bueno, a ver, para esa época, para el año 97 cuando se filmó Plaza de Almas, que vos de Plaza de Almas te podés acordar de los dibujos que hacía, de la Plaza de San Isidro, del mar, de la habitación esa berreteada que te metieron, porque un poco más se venía abajo. Sí, era la idea. Había sido, qué sé yo, en el hablo General Urquiza o el cóndor el cóndor de Estrella, qué sé yo, pero la escena aparte no se ve, a ver, señoras, señores, no se ve nada, se ven los instrumentos manchados de sangre, la sangre, alguien que baja de la escalera, no se ve nada, pero en el entramado fue una escena muy dura para esa época. Sí, sí. Bueno, escúcheme, me desvío, ¿ya te dicen, suegro? No, ni en pedo, no, lo flertamos, lo flertamos, duró poco. ¿Cuántos años tiene la nena? Cumple, mañana lunes, cumple 20 añitos, el bebé, me ha pegado en búdolo. Y claro, a ver, ¿qué tenía, cinco años cuando nos juntábamos? Sí, más o menos, sí, cinco, seis años. Está mucho pelota, negro. Yo estoy impecable, la aprobó. No, yo estoy cada vez mejor, pero, escuchame, ¿20 años? Sí, 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 sí. O sea que, miércoles, claro, 20 años de Plaza de Alma, el 97 se filmó. Claro, cumple 20 años, está estudiando locución, está contenta. Y no te dicen suegro, y no te dicen suegro. No, no me decían, me decían, pero por suerte se me desapareció. No, 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 la verdad, la verdad, mi intención fue un tigre y yo la vivencia me da lo mismo, yo lo que digo es que esté bien. Sí, no estás bien, pero sabés por qué lo he hecho, yo te voy a explicar, porque vos es alguien que no se... No me rompe las pelotas, ¿eh? ¿Eh? No, 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 porque vos sos gallina y el pibe era de boca. No, 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 no llegó ni a decirte, pero don Gansé, yo soy de vos, de mí, no, 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 no llegó. Bueno, ¿cuál es el resultado de la semana? Porque todo se da vuelta, un dos a cero no es eterno, ni para un lado ni para el otro. Estamos, estamos hablando de, de vos y de tu familia. Bueno, y los Messi, ¿cuánto tienen? Los Messi tienen siete, ¿siguen jugando al fútbol en el living? Sí, sí, bueno, el living, sí, es la que pasó, hubo una liga, salió goleador, no, están copados. pero en el living de tu casa, ¿siguen jugando al fútbol? Sí, 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 tienen unas pelotas especiales para poder jugar en el living y no romper todo. ¿Vos sabés que yo me gustaría estar, ser un mosquito y sentarme en el sillón del living? Y Alejandro, Alejandro Gansé, vos sabés, lo conozco tanto, es un tipo sereno, tranquilo, apacio. Salud señora. Gracias, gracias. Yo le quiero ver la cara al señor Alejandro Gansé, que ahora lo vas a ver en la próxima publicidad de Calditos Nord Suiza. Sí, se ha entrado en la campaña ahora con un comercial introductorio, con un número personal que ha sido, con estos dos personajes, cocinarlo de distintas recetas. Bueno, y vos vas a, ahora vos sos un cara dura, vos sos un cara dura. Pero obviamente. El solomillo ese que hiciste el otro día, ¿a dónde lo compraste, desgraciado? Te juro, por ver que no, estoy afuera de la cocina, te juro, está ahí. No, che, la primera dama, la primera dama ya me dijeron que para tu cumpleaños te regaló el delantal y el gorrito de cocina, te tiene encerrado en la... ya, ahora dejá que yo vaya a Buenos Aires. Pero aquí, te preparo cuando quieras. Bueno, ahora te voy a dejar con la señora Iliana Almirón, que es una chica de 23 años, que los viernes hace un programa Aires de Rock, como verás, toda vestida de negro, parece el Len Yacin, el arquero ruso que se vestía todo de negro, o el Adilado Mazurké, viene toda de negro, ¿viste? Y encima, igual que vos, trasnochada. Anoche no me diga, no me diga que no salió. No salió. No salió. Estuvo enferma. Sí. Sí. Bueno, señor Alejandro... Los primeros fríos. Sí, los primeros fríos. La señora... Es de Boca, así que no jodá, porque acá la línea ejecutiva es Mario Pergolini de Boca, es nuestro director ejecutivo Horacio Moglia de Boca, y quien les habla, y la co-conductora también de Boca, así que no jodá, dale. Bueno, pregunta... Ganaron un partido y apareció todo, dale. Habremos aparecido todo, pero no somos tan chanta. Los salames de Tandil, ¿me los trajiste? No, no, no te los traje. Qué basura inmunda, rasta de puertos. Señora, pregúntele lo que quieras. A mí me gustaría saber cómo viene la carrera artística para lo que resta del año. Proyecciones. Vos le estás preguntando si va a laburar. No, usted te hace un corto comercial una vez al año y después no labura más. No, que me cuente, no hay alguna película por ahí nuevamente, ¿no? No, en realidad, digamos, a nivel actual, por ahora, viene un año complicado, con poca ficción, digamos, la radiallera, en cuanto es a la parte televisiva. yo la verdad que en teatro no he participado mucho, o una decisión personal, pero sí ganas de empezar a lo mejor a hacer algunas realizaciones, algunos documentales, es realizarlo yo de forma independiente. Bien. Ay, qué lindo. Una asignatura, una asignatura pendiente que tengo. Bien. Y la radiallera, ahí tengo un par de proyectos, uno es con ferias urbanas, que te van a hacer un documental, y otro es con Murgas de los carnavales, haciendo otro documental distinto. Y bueno, te podés venir acá, lo presentamos en el Teatro Vorterix, que es el, uno, es el primero del interior, uno de los seis en la República Argentina, y venís a disfrutar de este paisaje hermoso. Ya hoy, después de un ratito, cuando nuestro amigo Nano López, suba esta conversación a Youtube, y en la página, ¿cómo se escribe? Vos sabés que a mí, hablándose de mí, bueno, sé que por momentos me agota, me foca, y yo la verdad que necesito, más allá del lugar que tenemos con mi familia, que se encierra la ventana, que es nuestro lugar en el mundo, donde vamos a disfrutarnos, cada vez no podemos, lo que pasa es que, las distancias son lejos, desde acá son 630 kilómetros, no puedo decir por cuatro días, pero la verdad que nosotros disfrutamos mucho, de cuando tenemos cuatro, cinco días, tres, y uno es al interior, a cualquier parte, a Entre Ríos, a Zárate, a cualquier lugar, a cualquier lugar, fuera de lo que es esta urbanización, llena de edificios, y poder levantar la cabeza, y mirar el cielo, y ver árboles, y ver naturaleza, amo y quiero mucho la provincia de Buenos Aires, y el interior en general. Pero vos sabés que yo también dejé Buenos Aires, porque Buenos Aires te satura, te mata, y yo estaba ya al borde de la trilocura, ¿no? La de la locura, y bueno, por eso decidí hace muchos años, irme primero a Capilla del Monte, después a La Falda, La Falda conocí a este tipo, este atorrante, que vos sabés que cada vez que voy a Buenos Aires, lo llamo antes, y nos juntamos en el Café Martínez, podemos nombrar, el de Burles sí, pero nunca me acuerdo. Y Cargas, una de Siciar, junto al Boulevard. Yo le tengo que pedir permiso a la señora, para que lo deje salir, y nos pasamos horas, bueno, antes lo hacíamos mucho más seguido, pero ahora cada vez que nos juntamos ahí en el Café Martínez, pasamos horas y nos divertimos, contando las vivencias. Y bueno, sería lindo que vengas acá, Ale, por lo menos, ahora, escuchame, yo no me imagino, no te imagino a vos, como director, con la gorrita tipo francesa hacia atrás, con el sillón desplegable, ni siquiera, ni siquiera soy el estereotipo del actor común, así que no para nada. pero pará, no, no, pero, y verlo a los mellizos rondando cerca de las cámaras. ¿Eh? Ahora, no, ¿qué tal? Ahora, no, 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 no sé, no sé, no sé, no sé, nada más que por eso nos sentía cerca, porque romperían algo seguro, nada que por eso. Pero, ¿por qué? O sea, que relatos salvajes, ¿fue por ellos? Más o menos, sí, sí, son bastante hiperactivos los dos, y ahora, ¿y a quién salieron así tan rebelde con causa? No tengo la menor idea, la madre de Arsido, no. No, le eché no, le sigue, vos le sigue así a la aguantadora, porque está durmiendo, pero... Obviamente, obviamente, aparte, anoche, tengo que hacer buenas letras. ¿Sabes qué satisfacción hacerte levantar temprano? Todos me putean ahí. Bueno, pero ya vamos a estar en otros horarios, en otros programas, y entonces te vamos a llamar más. Eso te voy a proponer, no, 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 eso para viejo, la noticia pasa por acá, a ver, la noticia pasa por acá. No tengo ni una deudas, eso es un gran periódico. No, 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 todos los días aprendo algo, Ale, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, eso se trae un poco de giro. Bueno, esa es la diferencia, viste, porque vos naciste en el 68. 68. 40, ¿cuánto tenés? 47. Un puber. 40, sí, no hay. Vos no sabés, el tren de idioma de las 3 y 10 lo pasó por encima, se hace, encima vos sabés que hay fotos, ya vamos a hacer un popurré de fotos, haciendo de Drácula, con sangre chorreada, ¿o no? Sí, 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 ¿vos sabés quién dirigió esa película? No. Alexis Puig, de la revista de espectáculos de América, ¿no? sí. En esa época dirigía películas, y ahí estaba, bueno, estaba Martin Carpan, que ahora está viviendo en Colombia, Nico Carpino, Maxi Gione, era un elenco bastante, bastante, bastante copado. En realidad, básicamente, éramos un grupo de amigos, que estábamos todos haciendo distintas, distintas novelas, a las 9, y en otros lados, y nos fueron convocando, y la verdad que el proyecto está valiendo para hacerlo entre amigos. y después de la película no la vi nunca, pero... Acá tengo, acá tengo la foto que hace de vampiro, encima vampiro, vampiro trucha, mirá. No, no, si mirás, hay una, mirá, ahora me, ahora me sé si se acuerda, hay una, un, una escena en esa película, que hay, le están haciendo una autopsia, una autopsia al personaje, fíjate, lo que, el que hago, hizo, lo que es el pecho abierto del personaje, todo en base a silicona, que fue no sé cuántas horas acostado, quedó tremendo, tremendo, y el que hacía el médico forense, la dio topa. Ah, mirá. No, no, pero ahí estamos mirando con Ileana, la, la, no, apretenme a asustar, pero sabés que, a Heidy asusta. Bueno, él fue, él fue uno de los discípulos de la señora Olga Zubarri, que, la verdad, eh, era tu tía, ¿no? en la, en la película, no me acuerdo. La abuela, la abuela, la abuela, la abuela. La cosa es que, yo como con pocas, pero la verdad, con pocas veces, con casi, digamos, que uno te toca cuando labura, así, uno puede tener mejor relación, una peor relación, pero quedar tocado así, con, con una persona, yo como, como que con Olga Zubarri era, era la paz caminando, no sé, se trataba mucho, entre escenas y decenas, sentarme con ella a tomar un té, y charlar, y, nada, aparte, un pedazo de mía, un pedazo de mía. Claro, aparte tenía esa, a ver, te podía putear, y te podía lavar, en el, en el, con el mismo tono de voz. Con el mismo tono. Nunca, mirá que yo he visto, muchas obras de ella, en ningún momento levantaba, la voz, nunca, un centímetro, sí, no, no, pero, estando contenta, y estando, encima, las miradas, y la, y el movimiento, de los ojos, de las cejas, lo más allá de eso, desde la parte actual, lo que era como mujer, ¿eh? Sí, no, no, un fenómeno. Con su fundación mama, que tenía para los chicos, y como los, los, los seguía, y los cuidaba, y les enseñaba, la cultura del trabajo, con la panadería, y, y era una mujer que, nada, se arrochaba amor, por todos lados. Bueno, hay una filmografía de Olga Subarri, también, bueno, está, estás al, al lado. Sí, ¿vos decís que este no, ¿seguís con el pelo largo? No, 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 me lo corté, me agarró, sí, me lo corté, pero va, 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 ahí viene el pelo, todo el que, es como yo decía a mi hija siempre, conmigo no importa lo que tengas en la cabeza, en la parte de adentro, en la parte de afuera, exacto, se lo pintó, se lo pintó de todos colores, toda la vida, o sea, se lo tomó en serio, y yo también, o sea, yo básicamente uso el pelo largo, pero por una cuestión que me gusta, pero cada tanto necesito, cortarme todo, me pasa esto, yo uso mucha barba, y cada tanto necesito apeditarme y darme la cara, es una cosa que tendré que tratar en terapia, en algún momento, déjate de joder, vos sabés que yo tengo el mejor terapeuta, ¿no? del mundo, ¿sí? ¿Cuál? La radio, ah, sí, obvio, obvio, ¿por qué te crees que no estoy internado ni en el Roballo acá, o ahí en Montes de Oca, o en el Opendor? La radio salva, la radio te descarga, ¿viste? Más allá con los gobernantes de turno, ¿viste? Sí, bueno, eso es otro tema, eso es otro tema. Sí, bueno, no, está bien. Eso muchacho va a cambiar más. Sí, bueno, pero, bueno, está bien, ¿qué vas a hacer? Bueno, vos fijate que mirá, yo ayer lo llamé a la mona Jiménez con el último hit de Alibabao y los 40 ladrones, un fenómeno, un fenómeno, y la mona aprovechó y sacó, ¿viste? Pero sabés, yo hice una encuesta en la radio, y sabés a dónde, viste con el tema de la rosadita, de contar la plata, ¿sabés dónde estaba la gente caliente? ¿Dónde? Con la cara de estúpido de Rossi. Ay, lo traje al Rossi, te traje el tiramisú. A ver, apu. Sí, claro. Es increíble. No, la gente tiene una calentura, ¿viste con esa cara? ¿Viste cómo dice el negro alba, con esa cara de bolu? Bueno. Sí, pero a ver, ¿sabés lo que pasa? Que lo que indigna es lo obsceno y lo inmoral que es todo, y sobre todo cuando hay gente que la pasa tan mal, la verdad, no podés tener la colección de algo que tenés, cuando hace 12 años será un simple caje de un banco, más allá de cualquier partido político, cualquiera que lo diga, la honestidad, me parece que la honestidad y la cultura del trabajo no tiene un partido político que lo signifique, eso tiene que ver con la esencia de las personas, y que cuando cada uno se mete a hacer algo, que no sabías para la gente, tiene que tener la convicción y la honestidad, y aparte, ¿sabés qué? Un tipo que cobra 100 lucas de sueldo, como cobra un diputado, no tiene derecho a robar, porque hay gente que vive con ocho. ¿Cuánto dijiste? 100 lucas, no sé cuánto, supongo que más. Están 180 lucas, un tipo que cobra sin lucas, no tiene derecho a robar, porque hay gente que vive con ocho. ¿Con cuánto? Mucho menos. Y también con menos, sí, sí, pero por eso, como todo muy moral, más allá de partidos políticos, o sea, cada vez que un chorizo, le está chorriando plata a la gente. No, pero, a ver, Ale, esto, yo estoy peleando porque, bueno, yo creo que, y esto le va a ser parte, en la segunda parte, porque yo inauguramos una sección que yo lo digo, como hay mucha gente que no puede decir las cosas, yo lo digo, espero que los diputados y senadores entrerrianos, y ahora cuando yo empiece a viajar el mes que viene, y empiece a hacer, porque soy el primer periodista acreditado, y lo digo en primera persona porque es un orgullo, estar trabajando para, para Bórter y Clitoral, y para El Explorador, con Horacio Moglia, somos el primer periodista acreditado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en la Honorable Cámara de Senado de la Nación, y ahora vamos a empezar a transmitirle desde Casa de Gobierno. A ver, la verdad es que como periodista yo me siento halagado de poder llevarle, aparte de la gente de Entre Ríos, lo que sucede. No se ha hecho, ya el diputado y senador lo hemos hecho durante el año pasado, durante el año, ya es algo común, para mí es algo simple y sencillo, común, pero voy a empezar a pelear, incluso acá en la Cámara de Diputados y Senadores, con el 82% móvil para que los diputados se entreguen y los senadores, porque hay que cambiar una ley en el Congreso para que el ANSES pueda vender las acciones para que pueda pagarle a los jubilados. Mi viejo cumple 95 este año y todavía está esperando, y lo que han propuesto muchos hace muchos años, dejar que los jubilados se murieran para quedarse con la plata. Entonces, si está reflejada en alguno de estos lugares, yo te puedo garantizar, yo voy a seguir peleando. Y esto no lo iba a decir ahora porque justo se nos dio esto, ¿no? Bueno, estábamos viendo unas imágenes también tuyas. ¿Vos qué empezaste? La primera, la anterior, poneme, Seba, que andás, alguno, no, esa con Rani con el que lo estás apuntando con la pistola. O sea, ¿siempre fuiste malandra o alguna vez fuiste bueno? No, el 85%, 90% siempre me va a ver mal. Cosa que me gusta, que me divierte. Pero vos tenés cara de bueno. Mirá la cara de ángel lo que tiene, mirá. Ay, con ese chalequito blanco. No, pero hay una que lo estás amenazando a uno con un cuchillo. Pero tenías 8 años ahí, esa. No me acuerdo. ¿Hay uno? ¿Furriel puede ser? ¿Eh? A Furriel. No, no, no es Furriel. No, es un gordito que tiene pelo al medio, rey al medio. No. No, no, no. Tenías 11 años, hay 12, qué sé yo. No, ni me acuerdo, ni me acuerdo. Pará, no, no es la de Cosa, no, la de Cosa tampoco. No, 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 no me acuerdo. Estás con una sevillana y le estás amenazando a uno, alejate, joder, vos no eras. Bueno, escúcheme, vamos a hacer la, vamos a terminar la nota porque si se llegan a despertar, los mellizos no me calientan. Si se llegan a despertar la primera dama y después, el día que yo vaya a tu casa, porque quiero ver, a ver si realmente sos buen cocinero o compras todo hecho. Cuando quieras, cuando quieras, no hay problema. Pero, escúchame, no sé, yo te voy a avisar una semana antes cuando viajé a Buenos Aires. ¿Le tengo que seguir pidiendo permiso a la primera dama? Siempre, siempre, siempre hay que dar la permiso, siempre, siempre. Yo hago lo que yo quiero, yo nunca le pido permiso. Ni en sí, ni en sí. No. Bueno, escúcheme, señor Alejandro Gansé, que tenga mañana un excelente y feliz día, porque ustedes son de esos tipos que no lo tienen que festejar el primero de mayo, ustedes son un laburador nato y la verdad, sinceramente, gracias por habernos cruzado en algún momento de la vida y el año que viene cumplir los 20 años. Espero que garpés algo el año que viene, no sea tan miserable. Olvídate, olvídate. No, no, si yo me olvido, porque siempre que me... Y vamos a poner que, vamos a peticionar de que vuelva Habana al Alto Shopping, al Palermo, ahí en el Alto Palermo, en el shopping. Sí. Porque, aunque a mí no me... No, pero ahora sí, yo te voy a hacer competencia, porque me van a pedir todas autógrafos a mí. Está muy bien, está muy bien, que las chicas se absten por mi amigo Rubén en Gramado, no me parece muy bien. Bueno, porque usted lo llega a agarrar pernil que viene ahí en su casa. Nace un galán, en Paraná nace un galán. No, estás equivocado. El galán ya nació. Ya nació. Bueno, seguido que ansé. Te mando un abrazo grande y un saludo por allá. Bueno, ya vas a venir para acá. Dale. El abrazo. Te mando un abrazo grande y cuídate mucho, te quiero mucho. Gracias, igualmente y ojalá que esta noche se pierda. ¡Chao! ¡Chao!